Vamos a ver familia, el 28 de abril es el día mundial de la tarta de arándano. Sí, lo sabías tú, me imagino. Bueno, lo sabía, pero es una sorpresa que la gente no sepa, porque no es habitual. Pues vamos a hacer por el día mundial de la tarta de arándano, que es el 28, vamos a hacer una tarta de arándano. Aquí no es muy conocida, pero en Estados Unidos, en todas las películas... Vale, entonces, ¿qué necesitamos? Muy sencillo, mira, masa quebrada, ¿vale? Que la tengo aquí, ¿ves? Una masita quebrada. Luego tengo arándanos, medio kilo, se va a llevar la tarta, medio kilito de arándanos, azúcar, 100 gramos, 100 gramos de azúcar. Perfecto, perfecto. Vale, 50 gramos de maicena fina, ¿vale? Un poquito de limón, eso lo mezclamos todo, ¿vale? Ponemos en un molde la masa quebrada, lo rellenamos y lo que vamos a hacer simplemente es poner una rejilla con la propia masa quebrada, pintamos con huevo batido al horno unos 40-45 minutos, 200 grados. ¡Magnífico! ¿Vale? ¿Empezamos? ¿Huevo batido? Huevo batido. ¿Vale? Y ahora pintamos con un poquito de huevo batido, con un pincel, así. 45 minutos la he tenido a 200 grados, he dejado que se enfríe y ahora vamos a desmoldar. Vamos allá. ¿Vale? No buena, exquisita es la pincel. Familia, nada mejor que celebrar el 28 de abril, Día Mundial de la Tarta de Arándanos, con una tartita de arándanos, Antonio. Y además con esta categoría de tarta de arándanos, que no es cualquiera, ¿eh? Bueno, familia, ya sabemos, consumid muchos frutos rojos, que son buenísimos. Esto no parás, ¿eh? Esto no parás. No.